Pero bueno, ahora vamos con Laura Zapata. Recordemos que esta semana, lamentablemente, pues sale la noticia de que el pasado viernes, Ernestina Sodi, la hermana de Thalía y de Laura, lamentablemente, pues está en el hospital debido a un problema cardíaco, ¿no? Un problema del corazón. Y entonces aquí nos preguntábamos el lunes, ¿qué pasará por la mente de Laura? O sea, Laura, ¿qué pensará al llevarse tan mal con Ernestina, al no tener comunicación con ella y que Ernestina esté en peligro de muerte? Pues bueno, Laura Zapata ya opinó, ya reaccionó. Dijo, no me queda más que desearle que Dios la bendiga, que Dios la ayude, que salga de esto, que sus hijas tengan fortaleza. Desafortunadamente, el domingo salió mi ex marido, el padre de mis hijos, del hospital. Estuve viernes y sábado en el hospital con él y mi hijo fue el domingo a sacarlo y se encuentra con sus primas. Esto referente si había podido ver a Ernestina. Espero que salga de esta, que salga bien y que sea para bien de su salud física, mental, espiritual y su crecimiento en compañía de sus hijas, de sus nietos y que salga de esto. Fue lo que dijo Laura Zapata. O sea, el mensaje de Laura Zapata fue muy conciliador, me parece. Fue un lindo mensaje, fue un mensaje correcto de una hermana que a pesar de las circunstancias, pues no le puedes desear nada malo a tu propia sangre. No, claro que no. Y alguien con la que ha vivido tantas cosas. Pues sí, sí, sí. Y hasta enseñó el celular donde tenía un grupo de oración y estaba el nombre de Ernestina en la lista de todos los que estaban rezando y pidiendo. Eso se me hace bien. O sea, de verdad, este mensaje se me hace muy lindo. Bueno, aparte, a ver, yo siempre lo he dicho y la verdad, a veces yo sé que Laura no se queda con esos mensajes que yo digo, pero yo siempre lo he dicho y siempre he respetado a Laura en la parte de lo humana que puede llegar a ser. A mí me parece que lo que ella hizo por su abuela fue infinitamente hermoso, que fue una demostración de amor incondicional a su abuela y eso me parece lindísimo. Entonces yo honestamente no esperaba menos de lo de Ernestina, a pesar de que estuvieran peleadas y a pesar de que siempre ha dicho cosas fuertes, pues creo que es momento a lo mejor de parar también, ¿no? Porque si ya sabes que ella está enferma y a que a partir de ahora seguro sus cuidados serán muy, pues muy precisos, ¿para qué generarle disgusto? Ya mejor que no. No, ya la vida cambia, ya no es igual después de un infarto. Exacto, que mi Laurita ya no hable de ella tampoco, ¿no? ¿No? ¿Para qué generarle disgusto a Ernestina? Porque Ernestina no habla de Laura. Jamás, nunca ha hablado. Después de lo que dijo en el libro, ¿qué más podía decir? Ajá, pero ya después te acuerdas que se manejó así de bajo perfil de no quiero dar entrevistas, ya no quiero hablar del tema. Entonces yo digo, mejor mira, ahí ya que ahí quede, ¿no? Creo que ya Laura ya dijo y externó públicamente lo que hubiera querido decir. Talía es la de las que sí nunca habla de Laura. Talía sí no dice ni pío, ¿eh? En el libro también habló. Pero poquito, ¿no? Sí, poquito. Sí, o sea, no la deja en mal. Con cariño. Ajá, exacto, no la deja en mal. Porque tú dijiste, ¿no? El día que hablamos del libro de Ernestina, que Laura, por culpa de Laura, o gracias a Laura, como se vea, se llevaron también a Ernestina, porque dijo, es mi hermana, es mi hermana. Según Ernestina, sí. Talía debe tener esa versión también. Sí, claro. Y en el libro no lo dicen. No, no. En el libro lo deja ahí. Cuando los tipos maleantes se enteraron de que eran hermanas, se las llevaron a las dos. Pero no dice Laura, fue la que dijo. No, 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 no. Pues que Talía es. Yo creo que Talía, además, lleva tantos años fuera de México que no, que ve las cosas desde otra perspectiva, ¿no? En el sentido de, pues, no tan emocional, creo yo. Más a la distancia. A ver, dice, bueno, ya que estamos en estos días, Carlos Guzmán, la vela es para iluminar el camino, el vaso con agua, por si tienen sed, para purificar el altar, incienso y sal. Gracias, Carlos, por los datos de lo del altar. Lo de la zempasúchil, la flor de zempasúchuchil. Ah, no sé. El coco también. ¿Alguien sabe qué significa? Alguien decía que era el. Sí, la flor. El camino o algo así, por el color, como muy llamativo. Pues es una hermosa tradición, es hermoso pensar que hay algo después de, ¿no? Exacto, y que pueden, nuestros seres que trascendieron, pueden hacernos una mínima visita, ¿no? Y en una celebración hermosa, llena de color, llena de luz, porque además, pues, ese día, realmente, pues, todos estamos como en una misma sintonía de vela y de luz y de cosas lindas, ¿no? Pues es bonito, es bonita. Ah, no, claro. Bien bonita la tradición. Preciosa la tradición. Y ya la están imitando en muchas partes, no nada más de México. Y así que la haga muy completa y muy abundante, como algunos, o muy minimalista, como a Yuya, yo creo que las dos valen. Es la intención, la que al final pesa. Claro, te gustaría ver a Mayito todos los días en hoy, dice la encuesta de hoy, casi dos mil votos. El 56% no lo quiere ver todos los días en hoy, y el 44% sí. Ok, oye, te iba a contar que hace ratito me puse a ver un video de Elizabeth Gutiérrez, de la exmujer de William Levy. Evidentemente salió a hablar después de que William Levy, en El Gordo y la Flaca, pues, la dejara como la mala de Malolandia, ¿no? Dijera que era, pues, que había muchas cosas que no se decían, que él no fue valorado, que había malas intenciones por parte de Elizabeth. Y fíjate que ella sale y de verdad se comporta como siempre se ha comportado, como una, una dama, ¿no? Como una mujer que, que, que ha respetado al padre de sus hijos. Y entonces sale y dice, pues, es que hay cosas que no me gusta de las que declaró, pero si yo empiezo a aventar una y él luego él me contesta, los únicos afectados van a ser nuestros hijos. Qué inteligente. Sí, dice, porque si algo nos pasa, tanto él como a mí, vamos a afectar a nuestros hijos. Entonces, no, yo no le voy a hacer nada. Si hay algo que yo le tuviera que reclamar a William, le voy a hablar por teléfono y se lo voy a decir. Y entonces dices, ojalá y media farándula tuviera esta, ¿cómo se dice? Esta inteligencia emocional de no hacer tan públicos porque luego se caen en tantas bajezas, ¿no? Cuando estas exparejas se llegan a sacar hasta la, hasta las tripas nomás en los medios y entonces es terrible, ¿no? Y te acuerdas, por ejemplo, de Alejandro Tomás y su expareja que no se dijeron mutuamente, o sea, que no se sacaron, sacaron los secretos más íntimos. O cuando García Pato se divorció la primera vez de Olivia Collins y salió a decir es que está cirugiada y tiene esto falso y tiene esto aquello. Y era una cosa que decías tú, bueno, pero es su marido y luego se reconcilió con él, que fue lo más sorprendente, ¿no? A pesar de los dichos y luego le volvió a hacer cosas horribles. Entonces, creo que la postura de Elizabeth es la correcta. Me parece que es la correcta, claro, para uno no, porque uno está aquí y entre más chisme hay y más tema para opinar, pero para ellos y para el bienestar de una familia, pues definitivamente es lo mejor. Oh, sí. La víctima del año William Levy, dice Rosy Marques. Ok. La víctima, la víctima. La víctima. Pues sí, ahora. Ahí te hablan, New York a Marcos, dice Mar y Sol. No, pues también. Sí, mi New York ha destapado todo, todo siempre, ¿no? O sea, y al final los hijos crecen y se quedan en medio, ¿no? Del fuego cruzado, porque aparte esas relaciones nunca se pueden volver a construir sanamente. Es decir, la relación de New York y Juan, ¿cómo se va a volver a construir sanamente si la separación fue tan devastadora? Si él hizo un videojón para decir que la otra era chimuela y que casi, casi le había puesto diente por diente. Y ella diciendo que hacía cosas viendo a López Obriga porque él no le hacía caso. Es decir, dijeron cosas que con el tiempo, de todos modos, ahí está la factura. Qué feo, qué feo, qué escandaloso y qué escabroso. Y los niños ya crecieron. Y uno como quiera. Ya pueden ver las barbaridades que hicieron sus padres.